...disfrutar de un grandísimo combate. Y como hemos dicho, Bernat, podemos apreciar a una Ana más agresiva, más presionadora, que va buscando el choque, y Teresa con un estilo más defensivo. Y lo que parecía que iba a ser un clinch efectivo por parte de Teresa nos vuelve a sorprender con unas rodillas quizás un poco débiles. Las dos primeras han entrado fuerte, han hecho daño, pero las otras no han hecho nada. Y recordemos que aquí se cuenta que esas rodillas hagan daño, que mermen la condición física del rival, no solo que pues tiren rodillas y ya está. Quizás hemos dado espectadoras bastante dispares en cuanto a que Ana destaca por su efectividad en el golpeo y Teresa por su repetición, pero quizás una falta de efectividad, una falta de daño en ese golpeo. Sí, Teresa combina más y Ana espera más el momento, pero también cada vez está combinando un poco más desde su estilo, porque se da cuenta que si no se le puede ir el combate. Y no solo el combate, Bernat, también la liga. Así es. Si Teresa gana hoy, gana la liga. Si no, pues aún se quedaría un poco ahí en stand-by a la espera. Se las ve a las dos completamente enteras, bien de fondo, así que aún pueden seguir manteniendo ese ritmo, incluso estoy seguro que lo van a subir, porque está igualado y a ninguna de estas dos le gusta perder. Y la verdad es que hay bastante astucia por parte de Teresa, buscando la pierna de apoyo frente al golpeo duro de Ana. Quizás agradeceríamos más rodillas a lo largo del clinch como las que suelta al principio del agarre de Teresa. Sigue el asalto bastante igualado. Ninguna de las dos se encuentra cómoda, no se terminan de pillar el punto, así que a ver qué tal va evolucionando. Es que son dos peleadoras muy diferentes, Bernat. Sí, muy diferentes y no se encuentran nada cómodas entre ellas. Ahora parece que Ana con los coditos está empezando a ser un pelín superior, ha visto que le funciona, intentará seguir por ese camino. Buscando mucho ese codo de izquierda nada más entrar al clinch Ana y conectando unas duras manos ahora mismo. Y final. Se inicia el tercero. asalto yo creo que sí que podríamos decir que quien gane este asalto se lleva al gato al agua así es verdad que ha sido un combate bastante igualado si a ver si alguna de las dos consigue ser superior y ganará este combate parece ser que ahora ana está encontrando su sitio se encuentra cada vez más cómoda conecta cada vez más está siendo superior y si sigue así se va a llevar el combate ha metido ahora una mano durísima aguanta la peleadora portuguesa teresa con mucha calma pero mucha calma y cara de póker pero vemos que ana le está empezando a hacer daño no se encuentra nada cómoda teresa ana la está anulando completamente ahora sí que está siendo muy superior y se está llevando el combate bueno y es que este prometía ser un combate vertiginoso bernard ya que tenemos a la que está en cabeza en la liga de meter 48 kilos y al aspirante a la que está segunda que podría ahora mismo posicionarse y conseguir una victoria y así el contrato neoprofesional sí así es pero bueno ya sabemos que en esto siempre hay sorpresas esto es un deporte individual en el que muchísimos factores entran en juego y siempre pueden haber sorpresas y cambios de lo que nos esperábamos no sabemos que hay detrás de su preparación de sus circunstancias personales de cómo se encuentra en el propio día de la pelea etc etc final del combate y hemos visto a una ana súper agresiva el combate y el combate y no se ha visto a la pelea etc no 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 En este tercer combate se ha definido el combate nulo.